Porque ustedes me lo han estado pidiendo mucho aquí les traigo el calendario Cinepolis 2018 En la portada tenemos Jumanji en la selva Solo en cines, hashtag Jumanji, Facebook de Jumanji Movie Busca tu tarjeta, colecciona los posters de las películas del 2018 Ahorra más de 3 mil pesos con 4 entradas mensuales al 2x1 Así como beneficios de dulcería y alimentos Bueno, es hora de ver que películas vienen este año Y que descuentos traen, aquí traigo un desarmador Para poder hacerle una perforación aquí Y poder quitar el plástico Así que comencemos Ya más o menos se fue el plástico Ya va saliendo Y bien, incluye esta tarjeta Con 4 entradas mensuales al 2x1 de lunes a jueves Antes era de lunes a sábado en 2011 De 2012 para 2017 era de lunes a viernes Y ahora le quitaron otro día Al rato solamente van a ser válidas los miércoles, ¿no? Bueno, esperemos que así no sea 50% de descuento en una segunda charola de nachos Y aquí están los precios de los baggies 45 y 55 el premium Y 45 pesos una crepa Con neto 2x1 Y bueno Los alimentos solamente son válidos una vez al mes Y las entradas de lunes a jueves Excepto en días festivos y feriados Ya saben Así funciona esto Bueno, veamos que es lo que contiene En diciembre tenemos Olé Una buena película La acabo de ver Me gustó mucho Está divertida Aunque tiene uno Bueno, uno o dos chistes Que no me dieron risa Pero está bien Está muy familiar Muy recomendable Habla acerca de la vida de los toros Pasemos a Enero Tadeo 2 Pues he escuchado en mi familia Que la 1 es una mala película Que está muy aburrida Yo no la he visto Solamente son opiniones que he escuchado Pero ustedes que opinan de Tadeo Les gusta, no les gusta Háganmelo saber Si me la recomiendan o no Para febrero Tenemos El pájaro loco La película Pues se ve como Más o menos Como el estilo del oso yogui O las primeras películas de los pitufos Espero que esté divertida Pues sí que le quiero dar una oportunidad A ver Si vale la pena En marzo tenemos Basado en el cuento clásico Las travesuras de Peter Rabbit Vi el trailer Hoy que fue a ver Ferdinand Y me gustó Se ve que está divertida Muy Muy graciosa la verdad Espero que valga la pena En abril Tenemos a la UEFA Champions En Fox Sports Somos los Champions Esto más que ser una película Es una publicidad Para el canal Y para la liga En mayo Deadpool 2 Espero que supera la 1 La primera película de Deadpool Si me agradó Estuvo divertida También tuvo mucha acción La vi en 4D Valió la pena Espero que Su secuela También sea igual de buena O mejor aún Jurassic World Pues sin querer Vi Jurassic World En 2015 Pues está bien No es de mis películas favoritas Si me entretuvo Tiene buenos efectos Y pues quizás Quizás le dé una oportunidad A la secuela Que parece que es esto Continuemos En Julio Vive El mundial de fútbol Como si estuvieras ahí Disfruta en vivo Los mejores partidos En nuestras pantallas Una publicidad Para que veas Los partidos del mundial En Cinépolis Esperemos que México Llegue más lejos De lo que llegó La última vez O el país En el que me estés viendo Que tu selección También llegue más lejos De lo que llegó La última vez Ahí viene Cascarrabias Es de Anima Studio Pues este Me sorprende No lo esperaba Tengo entendido Que esto es una caricatura Clásica La cual no me tocó ver Pues esperemos Que esta película Valga la pena Es el mismo estudio Que hizo el chavo animado En septiembre Tenemos Predador Pues no he visto Ninguna película De esta saga Y pues desconozco Continuemos Aclaro que yo no soy Experto en cine Solamente doy mi opinión Como espectador Espectador Y bueno Tenemos The Kid Who Would Be King Se ve que es una historia De guerreros Y caballeros Pues esperemos Que este padre Es de Fox Aquí tenemos El logotipo Que está de más decirlo Pero ustedes ya saben Que Disney absorbió Fox Fue comprado Disney compró Fox Más bien Ya no Ya Fox Ya Pertenece a Disney Bohemian Rhapsody Solo en cines Ahí parece que está Freddie Mercury No sé si hice un concierto Una biografía Más bien una recopilación De sus conciertos No sé Desconozco Y en diciembre Aquaman Que parece que es parte De Las películas Como Justice League Bueno Si Aquaman es Parte de Justice League Pero creo que están conectadas La Mujer Maravilla Aquaman Batman vs Superman Y ya está el turno De Aquaman De su propia película Creo que este es El calendario 2018 Y aquí 2019 Y pues Ya Sería todo Espero que te haya gustado Este video Dale like Suscríbete Comenta Y cuál de estas películas Vas a ver Cuáles no Házmelo saber En los comentarios Si te gustó este calendario El precio de él Fue de 99 pesos Aparte de que nos quitan un día De 2 por 1 Le aumentan El precio Si no mal recuerdo En 2017 Este año Costó 79 89 pesos Y le subieron 10 pesos Si no mal recuerdo Pero en fin Así es esto Dale like Suscríbete Comenta Y gracias a todos Por ver este video Muy bonito día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!